En todo tiempo y en todo lugar siempre, dando gracias por tu vida, Larisa. Por tu vida, por tus hermanas, por tu vida en los estudios. Eres la mejor, ¿cierto? Te gusta estudiar, eres aplicada, eres disciplinada, eres altamente enfocada. Nada, nadie te distrae en lo que tú tienes que hacer. Cada noche antes de ir a dormir, siempre lees la palabra, oras las gracias. Tomas las manos de tus hermanas y oras con ellas y hablas bendición. Te comes toda, toda, toda la comida. Haces todas tus tareas y disfrutas cada día de vivir la experiencia, Larisa. Tú y tus hermanas de tener la mente de nuestro Mesías, Yeshua. Larisa, recuerda que tú no eres un accidente. Tú y tus hermanas vinieron para cumplir con un grande y eterno propósito. Hablamos bendición sobre todas tus compañeras en el colegio. Bendición a la vida de las profesoras, profesores. Hablamos bendición a la vida de los papás, de las mamás, de tus compañeras en todo el colegio. Larisa, sonríe. Mantenga siempre con tu corazón lleno de qué? De gratitud. Mucha gratitud en tu corazón. Bendecida. Bendecidas las familias en tu ciudad. Los niños, los jóvenes. Bendecidos todos. En el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Bendecido. Bendecido. Bendecido.